¡Salí! ¡Salí! Un gran abrazo para los empresarios de Tijuana, de la ciudad de México, de Perisa. Un gran abrazo maldito, chupote para todo el mundo. ¡Venga! ¡Salí! 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 Música Roja es la luz, luz de neón Que anuncia el lugar, vale cumbalabá Y adentro la noche es música y pasión Música El calor, sudores en la piel, sudores y aborazan Y en la pista una pareja se vuelven a volar Sol, no entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor Mi corazón a media luz siempre se entregará Y de la noche son las cosas del amor Música 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 ¡Gracias!